Quinto chakra. El chakra de la garganta. Se encuentra aproximadamente en la parte baja del cuello. Es el chakra de la audición y de la palabra, pero no es el escuchar y el hablar desde el ego, sino desde la conciencia cósmica. La disfunción del quinto chakra es la comparación y los celos. Siempre estamos dentro del mismo conflicto entre el ser real, natural con el que nacemos. Esta es nuestra esencia. Este nos necesita crearse, pues ya somos seres humanos desde el momento en que nacemos. Solo necesitamos desarrollar algunas habilidades, como caminar, hablar, leer, escribir, el significado de las cosas que nos rodean, aprender a comer, aprender a vestirnos, manualidades y otras habilidades. El niño pequeño aprende por imitación de las personas que le rodean, porque el niño pequeño viene con una gran habilidad para copiar y aprender por hipnosis todo lo que ve. Más tarde perdemos esa capacidad de aprender con tanta habilidad como el niño pequeño. Por otro lado, está la personalidad, la parte educada, la parte creada, superimpuesta en la esencia. Esta parte educada puede ser de diferentes niveles de calidad. Si al niño se le educa bien para que tenga una personalidad funcional o disfuncional, depende de las personas que tienen a cargo su crianza, su educación. Si la persona que está a cargo del niño pequeño es amorosa, protectora, que le enseña y le explica, diciéndole la verdad y no engañándolo con mentiras ni de juego. Y le explica como para que entienda con palabras y maneras infantiles, como una verdadera maestra inicial y no usa métodos disciplinarios de dolor y temor. Entonces, el niño podrá, con una buena dirección, tener una personalidad sincera, auténtica, íntegra, responsable, compartiendo, entipreciendo a los demás. Pero, si el niño es abusado con métodos dolorosos, violentos, hostiles, es menospreciado. Si la persona que lo tiene a su cargo es una persona disfuncional, llena de traumas, de incompletudes. Y si está rodeado por otras personas, niños y adultos, también disfuncionales, llenos de problemas emocionales, una falsa personalidad fuerte y distorsionada, llena de sufrimientos, dolores, heridas profundas, fuertes fantasías. En fin, la lista es interminable. Las consecuencias son terribles y peligrosas. Aburrimiento, desgano, falta de energía, impotencia, cansancio. Pues, ¿qué se puede esperar si no? El niño va a tomar como ejemplo y va a imitar y cumplir todas estas pautas y disfuncionalidades. Y encima, le va a aumentar las suyas propias. Le va a ir peleando por no tener un pensamiento adecuado. El mecanismo de los celos parte de la necesidad de justificarse a sí mismo, justificar su individualidad, su existencia, su falsa personalidad. Luego, se compara y saca una conclusión. Declara supremacía. Soy mejor. O, en algunos casos, soy peor. Para sanarse de estos dolores, sufrimientos, incompletudes, pautas, traumas. La persona debe luego hacer técnicas de completud con una voluntad persistente y enfrentarlos despiadadamente, sin compasión, con el sufrimiento que cueste. En vez de caer en manos de psiquiatras, psicólogos, sanadores, que lo van a explotar con falsas esperanzas, prometiéndole que va a poder sobrevivir con todos esos traumas e incompletudes. Aunque la persona aprenda a comportarse conforme a las normas y costumbres sociales, esto será solo una falsa personalidad. Creando una serie de emociones de cobertura para engañarse a sí mismo y a los demás hipócritamente. Tal vez digas que me voy al extremo. Y sí, es cierto. Estoy describiendo un caso con nivel 10, entre 0 y 10. Pero todos tenemos que pasar por un proceso de completud. Porque pocos serán los que tengan el nivel 0 de una personalidad verdadera. Si la personalidad está demasiado distorsionada, va a ser una vida perdida. Una vida perdida. Y mucho daño para todos los que estén en contacto con esa persona. Cualquiera puede sanar. Porque uno mismo lleva el daño. Uno mismo puede sanarse. Y nadie más puede sanarlo. La psicología y la psicología y la psiquiatría son negocios trillonarios que no logran curar, sanar a las personas. Sino de mantenerlas, drogarlas y explotarlas de por vida. Y estas pobres personas no encuentran solución definitiva que los alivie. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el chakra de la garganta? Pues mucho. En ese centro energético es que se concentra el ego, el yo, el yo soy, el mí, mío, el egoísmo. Aunque todos los chakras se ven afectados y su disfunción nace de la falsa personalidad, pero su centro, el centro del ego, es el chakra de la garganta. El chakra de la garganta es el encargado de escuchar el sonido cósmico de la conciencia. De la conciencia cósmica que está en todas partes. O sea, dentro de ti también. Porque la conciencia lo permea todo. O sea, que está dentro de ti la capacidad de conocer y entender las cosas. No afuera de ti, como nos han enseñado. A seguir las opiniones de otros. A seguir las ideas de otros, las palabras de otros. Porque creemos que el mundo está fuera de nosotros. Pero no es cierto. El mundo que tú ves, que tú sientes, está en tu mente. Revelación consciente. ¿Qué es una revelación? ¿Cómo se produce una revelación? ¿Una verdad real consciente? ¿Y qué tiene que ver con el chakra de la garganta? ¿Qué es una revelación? ¿Qué es una revelación que sale al mundo de lo más profundo de la realidad consciente? Normalmente buscamos la guía externamente. Hemos sido educados para encontrar las ideas, las definiciones, las respuestas en diferentes medios externos. Ya sea libros, medios de comunicación, las opiniones de personas que respetamos, que creemos que son autoridades en la materia, etc. En cualquier forma externa, asumimos que todo el conocimiento, toda la verdad, se encuentra afuera de nosotros. Son los educadores los que nos proveen de la verdad. Pero no es así, es solo un paradigma, una forma de pensar, la que nos hemos acoplado. Seguimos la autoridad de alguien que escribe un libro o tiene un puesto en una universidad o hace un video como este para YouTube. Acá viene todo el asunto del chakra de la garganta. Todo el paradigma, las ideas, las concepciones, la estructura del universo que tú concibes que está fuera de ti, realidad es la producción mental que tú haces conjugando la experiencia de los sentidos con las creencias que tú tienes. Esta es una verdad médica, científica, probada, que tú tienes que entender, comprender. Que cada uno vive en su propio mundo y ve las cosas a su propia manera y así las entiende. El universo que tú crees que está fuera tuyo, en verdad está dentro tuyo. Y todo lo que tú crees real, que sucede ahí afuera, solamente es una fabricación de tu propia mente. Sí, el universo está dentro de nosotros. Nosotros somos creadores. Estamos creando el universo todo el tiempo. Si no hubiera tu mente, no existiría el universo, al menos para ti. Nuestra capacidad creadora va mucho más allá que simplemente estructurar el mundo que vemos afuera. Puedes encontrar dentro tuyo todas las soluciones, todos los conocimientos, todas las respuestas que quieras conocer. Y eso es escuchando, escuchando y expresando, escuchando internamente, te conectas con la ley natural, la ley cósmica, la ley que rige el universo, la conciencia cósmica. Para eso hay que desactivar el mal uso disfuncional del chakra de la garganta, que bajo el concepto de que el mundo está afuera y que tú eres un jugador, te ubicas y te comparas, identificándote como un jugador más de la sociedad humana, comparativamente, calificándote y juzgándote como más o menos que el resto. Todo esto en un esfuerzo loco, esquizofrénico, por compararte y competir con los otros jugadores, en lo que tu mente proyecta. Pero nada de eso existe. Todo eso es una creación que te mantiene distraído y dormido para no hacerte cargo de lo que en realidad eres tú. El chakra de la garganta viene a ser la conexión con la sabiduría cósmica que está en la naturaleza y a la vez la herramienta para expresar, exteriorizar, materializar en esta tercera dimensión, esa realidad. En vez de crear esta realidad esquizofrénica, donde todos estamos mirando afuera a los demás, robando ideas, conocimientos y aplicándolos para competir y comparar y obtener externamente posición comparativa con otros individuos. Esta es la disfunción del chakra de la garganta. Y como en todos los casos, todo el problema siempre es el mismo. La competencia entre la esencia y la falsa personalidad. Falsa personalidad que es una creación artificial implantada en nosotros por las personas a cargo de nuestra crianza, educación, de que el mundo es una creación social y no real, natural y cosa. En el hinduismo, la sabiduría se representa como la diosa Saraswati. Saraswati era un río que bajaba de los Himalayas, pero este río se volvió subterráneo. Se representa que la sabiduría está dentro de nosotros, no está superficialmente, no está enlazada en el mundo afuera, está dentro de nosotros. Y adentro de nosotros tenemos que encontrar la verdad real, la verdad real, la sabiduría real. No aprendiendo ahí de libros, en la incompleta y fallida declaración de otras personas que están mezcladas con sus propias creencias, conocimientos que tomaron de otros en lo que se llama un conocimiento académico, aprendido, y llenada la cabeza de datos, informaciones robadas de unos a otros con muchos defectos y llamar la atención. Lo que en la tradición popular boliviana se le dice cotudo, que coto le dicen a la garganta y cotudo es el que habla mucho para jactarse. El conocimiento natural profundo lo llevamos adentro como criaturas cósmicas naturales, lo llevamos en cada partícula, en cada átomo, en cada molécula, en cada célula, en cada organismo que conforma nuestro ser. Busca adentro, tu mundo lo estás creando tú mismo, ya sea enraizado profundamente o colgado externamente, sin sustentos. Gracias amigos por su atención y los espero para una próxima oportunidad.